Bueno, nosotros queremos aclarar que tenemos un principio de acuerdo mediante un convenio de pago y que, bueno, estamos hablando a veces de demoras de horas para poderle solucionar, ¿no? En este caso, en el caso del Sion, con su secretario Justino Burgo, con el cual permanentemente estoy conversando a efecto de justamente que conozca la situación financiera también de nuestro municipio y de que hay días que, bueno, no se cuenta con los fondos necesarios. Pero, bueno, está toda la predisposición para que podamos solucionar y como así estamos haciendo con otros gremios, tratando de darle una solución urgente al tema financiero, ¿no? ¿En el edificio se trabaja normalmente? Totalmente, al 100%, sino que, bueno, este gremio siempre hace su asamblea los días miércoles y que nos gustaría que las asambleas sean en horas de la mañana, temprano, y cosa que los mismos trabajadores vuelvan a sus lugares, porque, bueno, la comunidad también necesita de la mano de obra de estos trabajadores que son empleados municipales y, por lo consiguiente, el municipio necesita también dar respuesta a toda la ciudad.